En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje que dio el día de hoy Evo Morales desde este sector del Lago Achaca. Evo Morales ha dejado claro que esta marcha es en defensa de la democracia ante la corrupción y la traición de Lucho Arce y por no haber hecho nada por la economía. Después de cuatro años, quiere echarme la culpa, denunció Evo Morales. También Evo Morales mencionó, estamos preparados para salvar la economía de Bolivia. También denunció que el gobierno intentó parar la marcha. Hoy Evo Morales ha revelado el nuevo plan que tiene el gobierno. Mencionó que anoche se reunió el ministro Eduardo del Castillo, el ministro Iván Lima y Marianela Prada donde han planificado detener a Evo Morales. Dice que es la única manera de detener la marcha. El gobierno está dispuesto a todo. Es por ello que Evo Morales ha cuestionado a la Central Obrera Boliviana quien prácticamente hace todo lo que le dice el gobierno. Ahora quieren pedir la detención de Evo Morales. Evo ha pedido al pueblo a seguir marchando. Con Evo, sin Evo, la marcha tiene que continuar. Hoy Evo Morales también ha nombrado al ministro Eduardo del Castillo como su jefe de campaña. Hoy vamos a escuchar pasajes de este mensaje. Evo, presidente, hermano Evo, hermano Luciano, nuestra hermanita, a todos nuestros hermanos dirigentes, hermanos diputados, hermanos senadores, hermanos Freddy Balani, hermanos Freddy López, Foster, hermanos gracias a nuestros hermanos, a nuestros hermanos diputados, a nuestros hermanos diputados, a nuestros hermanos diputados, a nuestros hermanos Pucutados, a todos nuestros hermanos dirigentes de los nuevos departamentos. Queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos Liden, natos de Bolivia, de Sudamérica y del mundo, hermanas hermanos. Hermanos hermanos, queremos decir hermano Evo, ni un hermano pagado hermanos, este es el pueblo hermanos hermanas, por eso hermanos levantamos nuestra bandera. Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Hermano Evo, yo sé que estamos cansados, pero la huachaca hermanos hermanas es vanguardia hermano Evo. Nosotros hermanos comprometidos, fieles hermanos, primero hermanos hemos jugado, cuando los hermanos han jugado sucio hermanos. Y este traidor, que es el huarachi hermanos hermanos, tiene que irse hermanos hermanos. Con cada huarachi tiene que irse hermanos. Por eso hermanos hermanos, con nombre de los ochaqueños, los ochaqueñas, queremos darte la bienvenida y prácticamente estamos todos aquí, con la coordinación de las... Bien hermanos hermanos hermanos, a continuación tendremos las hermosas palabras de nuestro hermano, comandante Evo Morales Aima. Hermanos, fuertame eso de la plaza para nuestro comandante. No me acuerdo qué día de la feria, hoy día de la feria, hoy día de la feria, quiero ir a comprar queso, donde hay queso, para todos los marchistas. La última marcha, diciembre del 2021, para defender al lucho presidente, pasamos por acá igual. Yo dije, es mi última marcha, otra vez, frente a la injusticia, frente a la desigualdad y sobre todo, hermanas y hermanos, ante la corrupción, traición y la mala gestión, movilizarnos para salvar Bolivia. A eso se debe dar la marcha. En 2020, el pueblo boliviano decidió recuperar la democracia. Recuperamos la democracia a la cabeza de la lucha presidente David Choquebanca vicepresidente. El pueblo dio una tarea, una misión. La misión era que el lucho tiene que salvar, recuperar la economía. Pasa cuatro años, la ha hundido la economía de Bolivia. Después de cuatro años, me echan la culpa a mí. ¿Qué es eso? Como él no hubiera sido ministro. Hermanas y hermanos, es una cuestión de reflexión. Pero, desde el año pasado, el pueblo ha planteado debatir y devolver. Y estamos debatiendo bastante con nuevos sectores, con grupos de economistas. Así como en 2006 empezamos a salvar Bolivia, estamos preparados, junto al pueblo de Bolivia, a salvar nuevamente a Bolivia. Muchas hermanas y hermanos, no hay combustible. Ayer yo salí de Cochabamba a las cuatro de la mañana, con las filas, filas, como el transporte bloqueado por el lucho, y nos acusa de bloqueadores. Tampoco hay dólares. Hermanas y hermanos, ya es hora de que el lucho atienda. No hay trabajo, no hay empleo. Hermanas y hermanos, por eso, hermanas y hermanos, dependiendo de ese evento humilde. La semana pasada estaba en la provincia de Luaisa, Zapaki. A mí me dolió bastante escuchar a un transportista de base. ¿Qué dijo el compañero transportista? Esa zona había sido productor de verduras. El transportista dice, no encuentro combustible tres, cuatro días, en mano de la fila. Ese día tenía que llevar verdura a La Paz. Primero, por falta de combustible, pierde economía. Y los productores también pierden porque no pueden llevar su verdura. Por falta de combustible. Pierde el productor de verduras. En La Paz no llega la verdura, sube la verdura, también pierde el consumidor. Todos perdemos por falta de combustible. Y estamos pidiendo con esa marcha, el gobierno de lucho, trabaje para ese agente humilde que está perdiendo económicamente. Está subiendo. La semana pasada salíamos a un acto. Compramos agua. Antes eran 50 centavos. Ahora un boliviano. No es culpa del vendedor. Es culpa del gobierno. No hay movimiento económico. Por eso, hermanos y hermanos, esta marcha para recuperar nuestra querida Bolivia. Una marcha que el gobierno atiende a las demandas. Quiero que nuevamente sepan. El 3 de septiembre, en Villa Tunari. ¿Qué dijo? Bloqueo desde el 16 de septiembre. Yo dije, no pueden bloquear. Vamos a afectar a la población, a los citarinos. Mejor marcharemos. La marcha, ustedes saben, marxistas, es más sacrificado que el bloqueo de caminos. En bloqueo, nos sentamos, pisteamos, comemos, cortamos el camino. Más sencillo. Marcha sacrificada, justamente marcha para no perjudicar a la población. Estamos pidiendo atención. Pero aprovecha esta oportunidad, hermanas y hermanos. Muy grave lo que está pasando. Ayer intentó parar la marcha. Lucha, ¿quién no puede pasar vida a vida la marcha? Algunos dirigentes. Hermanos dirigentes, no se equivoquen si son dirigentes. Lucio, Estaban, hermano Acuno. Se han ido allá para bloquearnos. Sus bases, policía y funcionarios sin bases. Eran como los 500 o 600. Frente a más de 15 mil compañeros, se asustaron, se escaparon. Es la fuerza del pueblo boliviano. ¡Oh! Hermanos, mineros, petroleros, campesinos, junto a vecinales de todos los sectores sociales. Juventudes, juventudes también. Pero quiero que me escuchen, hermanos de la prensa. Anoche, Eduardo del Castillo, Iván Lima, Nena Prada y la Casa Grande del Pueblo, ¿qué dijeron? Bueno, solo vamos a parar la marcha deteniendo a Evo Morales. Anoche decidieron eso. Y esta mañana, es muy lamentable, esta mañana a las 9 de la mañana, en la oficina de Central Obrera Boliviana. Estos dirigentes, Lucio, Cuno y Esteban, con algunos miembros de Central Obrera Boliviana, decidieron pedir a la justicia, detengan a Evo. ¿Cómo es posible en Central Obrera Boliviana? Hermanos, pidan la detención de Evo. Los que anoche decidieron, gobiernan, instruyen, ellos acatan. ¡Crave! Algunos hermanos, yo les quiero pedir, no queden, no hagan quedar mal a sus bases. No que hagan quedar mal a los hermanos indígenas. Están equivocándose. El pueblo les va a juzgar. Mejor compañeros, compañeros, pidan perdón y vien a sumarse a la marcha para estar juntos para defendernos aquí en Bolivia. Hermanas y hermanos marchistas de los nuevos departamentos, de tantos sectores sociales, mucha fuerza, mucha energía. Lleguen a la primera batalla. Y van a seguir ganando las batallas porque el poder está unido. Anoche dijo esta marcha de Evo. La marcha no es de Evo, la marcha del pueblo boliviano, quiero que sepan. La marcha con Evo, sin Evo, va a llegar a la paz. Porque estamos unidos. Aquí solamente hay una pequeña representación marchando. Ojalá atiende esta semana, atiende la demanda que tiene el pueblo. No es Evo Morales, es un dirigente de los distintos sectores sociales. Se equivocan en decir Evo, Evo, Evo. Recuerden algunos hermanos, 2002, un embajador dijo, no voten para Evo, todo contra Evo. Evo, anoche el ministro, todo contra Evo, Evo. Muchas gracias. Declaró al ministro Castillo como jefe de campaña. ¡Bravo! Otro Murillo, otro Murillo. Hermanas de Bachaca, muchísimas por ese cariño. Me he pedido, siga manteniendo ese cariño, esa forma de enterrar a Bolivia con comercio. Yo conozco a compañeros de Sica Sica, la Bachaca. Son grandes empresarios en Trinidad, en Beni. Y muy solidarios, en Beni he visto, conozco a Beni, Trinidad, grandes, comercio. Y cuando hacemos campaña, todo gratis, gracias a todos, compañeros de Sica Sica, la Bachaca. Mi respeto y mi admiración. Muchas gracias hermanas y hermanos. ¡Que viva la Alteca! ¡Que viva! Hay otro proceso de cambio. ¡Que viva! ¡Que viva la marcha para salvar Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado Mayor del Pueblo! ¡Que viva!